hola amigos nuevamente sergio por acá titular de la charly delta 3 se requiere lo que ves voy a mostrar este vídeo cortito en realidad es para colaborar en algunas algunas cosas que me parecieron medias complejas muchos pueden decir a lo mejor no si este equipo es muy sencillo de programar pero bueno quiero colaborarles con esto además de alguna persona le puede servir el motorola y m200 un equipo bastante antiguo en realidad pero me llevó un par de estos y hoy me puse la labor de programarlos entonces me encontré con algunos detallitos que nos vamos a ir viendo cable de programación primero que todo ustedes saben que a mí me gusta experimentar con las programaciones de estos equipos y los cables básicamente este cable es idéntico al del gm 300 por ahí hay un vídeo mío donde mostré la la forma de construir este cable así que si lo construyeron les puede servir ese mismo cable de todas maneras aquí lo vamos a explicar un poquito lo estuve buscando en el mercado está disponible 17 mil 490 pesos no es económico y adicionalmente encontré esta información se puede usar el cable de programación de los móviles pero que me presenta y aquí sale un pequeño esquema aquí al lado izquierdo como esquema eléctrico aparece el el conector rj45 hembra del equipo con su distribución de funciones que tienen cada uno de los pines aquí indica por ejemplo el pin 6 y el pin 8 no es cierto para el conector rj45 macho que vamos a poner acá se debe hacer un puente se deben puentear esos dos pines el pin número 2 es donde están los datos pin número 5 es el GND bueno y acá al lado derecho en realidad esta conexión es para un DB25 que es una RIP media antigua pero de aquí yo tomé algunos datos que me parecen importantes para poder mostrárselos este fue el cablecito que habíamos construido tiempo atrás con el famoso conversor TTL a USB recuerden que estos valen como 3.000 o 3.500 pesos entonces que es lo que tenemos que hacer tomamos un conector rj45 lo armamos con la norma 568b la que está puesta acá ustedes si quieren trabajar la norma A otro cuento yo aquí por lo menos trabajé con la norma B por eso hice este dibujito entonces el cable naranjo no se que es el 2 que habíamos mencionado anteriormente ustedes lo tiran hacia el conversor USB y lo cuentean entre TxDato y RxDato el GND del conversor lo conectan al cable blanco blanco perdón si blanco azul cable que tiene la pinta blanco con azul y el cablecito de color verde con el café simplemente los unen y ahí tendríamos listo el cable para programar el el equipito el EM200 bien sencillo bien sencillo esto está en un video anterior que yo mostré tiempo atrás y aquí está el detalle yo trabajé, trabajé varios software que encontré disponible por ahí en internet y todos me mostraban un error no error de cable no error de cable era un error de comunicación me decía que que no había coincidencia en otro software me decía que el code plug no correspondía etcétera entonces indagando, indagando por ahí bajé esta versión creo que es una de las últimas la 5.17 creo que hay una 5.18 y esta me funcionó perfecto sobre Windows 10 yo estoy trabajando sobre Windows 10 por si acaso creo que las otras versiones corren muy bien en XP y versiones antiguas de Windows pero el computador que yo tradicionalmente uso para este tipo de cosas está con Windows 10 así que no ahí es donde se me crea el conflicto entonces eso es como información ahora vamos a programar en realidad así que ustedes tienen que bajar el software EM la versión 05.17 yo lo bajé obviamente ya lo tengo instalado y vamos a ir primero que todo al administrador dispositivo para que ustedes puedan ver si el cable funciona aquí lo voy a conectar recién ahí está Prolipstick USB ¿no es cierto? le asignó el com número 3 el cable tiene que estar conectado antes de abrir el software si no les va a decir les va a mostrar un error les va a mostrar un error le hace no 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 sitio entonces con este cable primero y luego echa a andar el programa CPS EM200 la versión 5.17 ahí ya la tenemos abierta ¿no es cierto? es recomendable ir acá primero de edición referencias y fijarse que ya ha reconocido el puerto com 3 si no usted lo busca aquí modo experto y aceptar yo tengo conectado el equipo y ahí tengo conectado el cable así que vamos a hacer la lectura entonces se dan cuenta de ley inmediatamente y vamos a ver algunas características de este equipo por ejemplo no sé cuál modelo número de serie versión de firmware la última fecha de programación la que estoy haciendo ahora básicamente y rango de frecuencia de 146 MHz hasta los 174 voy a armar otro video para mostrar cómo expandir la frecuencia para expandir esta frecuencia porque nos queda un rango acá hacia abajo y de repente se pierde pero podría servir en otro video configuración general garancia de micrófono aquí se puede poner una contraseña yo personalmente no recomiendo ponerle contraseña porque después se nos olvida y ahí nos metemos en un problema accesorios aquí está la configuración para el pinout cuando uno quiere hacer algún tipo de aplicaciones especiales con los equipos yo tengo presupuestado hacer un repetidor con estos dos equipos así que después vamos a hacer un video cómo configurar estos puertos el pinout o pinout para poder interconectar dos equipos de la misma marca y del mismo modelo y convertirlo en un repetidor botones para configurar los botones ya lo hemos visto en otras ocasiones aquí está para ordenar los canales las posiciones de los canales etc y nos vamos a ir acá directamente a los canales estos equipos de fábrica traen 4 canales también pero existe un truco por ahí para ampliarlo a 8 también lo vamos a ver en otro video cómo convertir esto y expandir la cantidad de canales a 8 y vamos a programar un canal para que ustedes puedan ver que esto funciona voy a programar el TV que me gusta a mí 147.360 repitió los radio de Chile recepción 147.360 transmisión 147.960 con tono con tono análogo el tono es 1,2,3 y el contador de tiempo no sé todo el time el TV yo soy medio ponchiroso así que lo voy a poner infinito en mi caso nivel de potencia alto a mí me gusta que me escuchen cómodamente el resto de las estaciones y bueno ahí ya tenemos programado un canal en lo más básico lo más elemental ¿no es cierto? entonces ahora vamos a escribir y ahí está haciendo la escritura ahí son el equipito donde ya dice que está programado y ahí estaríamos jóvenes esta como les digo era un video muy cortito para explicar un poquito la dificultad que se me presentó a mí en la programación de este equipo entonces así bien sencillo usar la versión 05.17 para Windows 10 y no hay que hacer ningún otro ingerzo extraño ni máquinas virtuales ni ninguna otra cosa usted instala esa versión y va a correr directamente sobre Windows 10 ojo detalle cuando usted echa a andar el programa primero tiene que tener conectado el cable de programación y bueno ya tengo las indicaciones de cómo construir el cable de programación bien sencillito ahí de 3.500 pesos así que eso sería estimados colegas y amigos radioaficionados nos encontraremos en los próximos videos se despide de ustedes Charly Delta 3 Sierra por aquí lo que ve chau chau chau